VIAJANDO A RUTA 66 El ataque iniciará en 30 segundos ¿Todos listos? ¡Oi! ¡Ya quiero empezar a luchar! Passa mucho tiempo en un castillo embrujado sobre una colina ¿Me están escuchando? Passa mucho tiempo en un castillo embrujado sobre una colina ¿Me están escuchando? Passa mucho tiempo en un castillo embrujado sobre una colina ¡Esconte la carrot! ¡La carga baja! ¡Ese miente! La barrera ya no existe. ¡Hora de recuperación! ¡Gracias! ¡Hadrima! ¡Hanrima! 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 ¡Fuego a discreción! ¡No! Será así el yo. ¡Ele marcha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!